Estamos a semanas, mejor dicho, ya esta semana, se están reuniendo los representantes de los países del Mercosur y Unión Europea en Bruselas y hay mucha expectativa de que tal vez se llegue a un acuerdo final en el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Si esto fuera así, Mercosur recibiría 100.000 toneladas equivalente a res con hueso o si querés 65.000 pesos producto que si se distribuye pari-paso entre los cuatro miembros del Mercosur, Argentina estaría recibiendo un equivalente a un 50% de lo que hoy tiene de cuota Hilton y ya sabemos lo que nos cuesta cumplirla, pero en lugar de pagar el 20% de Arancel como paga la cuota Hilton, pagaría 6, 7 u 8%, un tercio. O sea, yo te diría, las expectativas sobre el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur Europa son extraordinarias. ¿Puede ser que se firme? Puede que no, pero estamos en la puerta, te diría en el saguán, como decíamos antes. Cuando miramos además al principal importador de carne hoy, que todavía sigue siendo Estados Unidos y sabemos que en realidad desde el punto de vista técnico está absolutamente todo cumplido y ahora depende de la negociación política y de la buena voluntad de la administración norteamericana, tendríamos Estados Unidos y Canadá a la puerta de la esquina también para ingresar con un contingente de 20.000 toneladas con muy bajo Arancel. Fuera de eso podríamos exportar, pero ya pagando Arancel caro. Y cuando damos un pasito más allá, las joyas de la corona siguen siendo Japón y Corea. Y ya sabemos, y esto ya lo has comentado, Japón le ha abierto a la Argentina la posibilidad de exportar carne de ovino y de vacuno desde la Patagonia, que si bien es cierto hay muy poca disponibilidad de carne para exportar, es el paso previo para que nos autoricen del paralelo 42 hacia el norte. Cuando vos hablás con las autoridades argentinas que han negociado y con alguno de los representantes o líderes de Japón, te dice si Argentina hace bien los deberes y no dudamos que así lo hará desde la Patagonia, está mucho más cerca de lo que podemos imaginar de ingresar a Japón. Y en Corea del Sur, que es la otra joyita, también ya se iniciaron las conversaciones. Entonces digo, un mercado que ya con el 60% de los mercados disponibles del mundo para Argentina, nos supera la capacidad de poder abastecerlos, imagínate con todo esto. Ahora me pregunto, y usted ayúdeme que es el experto en la materia, con todas estas posibilidades que están allí nomás, tan cerca, los niveles de producción hoy de la Argentina son suficientes? Y si no lo son, ¿cuáles son los pasos a seguir para tener una política ganadera? Karina, has puesto el dedo en la llaga. En realidad Argentina tiene, por stock y por productividad, que es bastante baja en el aspecto de la cría, pero muy interesante en la etapa de terminación, por eso también ahí hay luces y sombras, tiene un problema que debe cambiar. Y el problema es que, de alguna manera, limitada por este diseño tan complejo para las exportaciones, que desestimuló la producción de animales con destino precisamente al mercado externo, la gente dejó de hacer novillos, se concentró en hacer terneros, novillitos, terneras y vaquillonas, animales livianos para el mercado interno, y de alguna manera, al faenarnos en edades jóvenes, no permite que lleguen a la categoría novillo, que es la materia prima para exportación. Buena parte de este incremento que estamos viendo hoy en las exportaciones para este año, tiene que ver con esta sobreoferta de vacas, en donde estamos exportando, precisamente para China, que ya llegaremos, digamos, el ciento, casi el ciento por ciento de las vacas que se están faenando. Ahora, cuando vamos a la materia prima genuina para exportar, que es además la que nos permite mantener este prestigio, digamos, en el mundo por calidad de carnes, que son los novillos, hay que generar un cambio importante en el modelo productivo para que dejemos de faenar terneros, novillitos, los recriemos y alcancemos la categoría edad y peso del novillo. El punto es, ¿el productor no lo hace porque no cree que va a venir el futuro? No, la verdad que el productor va comprendiendo que las exportaciones son el futuro de la actividad, pero no han recibido todavía señales claras y concretas de los exportadores o del sector de la exportación vinculado a precios, donde le paguen lo que realmente amerita por llegar a esa categoría, y tampoco señales claras, yo estoy tratando de dar algunas, pero se sabe muy poco de todo lo que está ocurriendo. A mí a veces me da como esa sensación de impotencia cuando uno ve todo lo que está haciendo el gobierno, porque realmente, y esto no es para hacer política, digamos, oficialista, sino para ser muy transparente en la realidad, los esfuerzos enormes que están haciendo para abrir mercados, para mejorar condiciones de ingresos, etcétera, etcétera, que todavía el productor no ha recibido esa información, tal vez el propio gobierno debería comunicarlo un poquito más, pero el día que comprenda lo que viene, las limitaciones que le va a presentar el mercado interno y las oportunidades que tiene para transformar este modelo productivo, ahí te diría, si Karina, tenemos autopista. Por ahora vamos en conector.